¿Qué ha sido una etapa muy importante y muy bonita? Ha sido una etapa muy importante y muy bonita. Durante estos cuatro años hemos trabajado mucho, ha sido un gran esfuerzo también, pero también ha sido una etapa de gran crecimiento, tanto profesional como personal. Además de trabajar con mis directoras de tesis y con mi grupo de investigación, también he tenido la oportunidad de realizar estancias en el extranjero. En mi caso particular hice las estancias en una universidad del sur de Alemania, donde también colaboramos con una empresa multinacional en un proyecto de investigación. Durante todos estos años mis directoras de tesis y mi grupo de investigación han sido un gran apoyo, así como mis familiares, que han sido las personas que me han acompañado a lo largo de todo este camino. He hecho la tesis en el área de comercialización e investigación de mercados. El tema central de mi tesis es la gamificación, que este término hace referencia al uso de mecánicas y técnicas que generalmente encontramos en los juegos y la aplicamos a otros contextos, en particular al contexto empresarial, como el área de marketing, recursos humanos y finanzas. Además, un ejemplo de uno de los estudios que llevamos a cabo fue con una empresa multinacional alemana en el que analizábamos el uso de estas técnicas y mecánicas en la formación de los trabajadores para tratar de motivarlos y aumentar su compromiso hacia la formación. Bueno, pues, todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante todos estos años, bueno, en mi caso particular, yo sigo trabajando en la Universidad de Zaragoza, he conseguido plaza como profesora, así que, bueno, muy contenta de seguir aportando mi trabajo, mi experiencia y mis conocimientos. Bueno, pues ha sido un camino para mí muy gratificante, aunque también a la vez duro, porque son cuatro años muy intensos en los que estás investigando lo que te gusta, pero sobre todo en ciencias muchas veces las cosas no salen bien, pero yo he de agradecer a todo el apoyo de mis directores de tesis, de mis compañeros, de mi familia, de la Universidad de Zaragoza, que todo en conjunto ha hecho que esto haya salido adelante y de manera muy positiva. Mi tesis estaba dentro del área de cristalografía y mineralogía, que es una rama de la geología que a mí me ha gustado desde que empecé la carrera, vamos, directamente fui a geología porque me gustaba mucho la mineralogía, y dentro de eso yo me dedico a estudiar unos minerales muy pequeños, que son los minerales de la arcilla, que se encuentran en sedimentos, en rocas de la corteza terrestre, y por un lado los estudio porque son unos indicadores paleoclimáticos muy interesantes y gracias a ellos he podido hacer reconstrucciones paleoclimáticas del clima de la cordillera ibérica en un mayor detalle del que estaba hasta actualmente, y luego además estos minerales también tienen un montón de usos en la industria, entonces parte de mi tesis también fue evaluar cómo distintos materiales que contienen estos minerales se pueden utilizar para fabricar productos refractarios. Sí, sí, queda mucho por estudiar dentro del campo de la mineralogía, y específicamente de la mineralogía de arcillas, gracias a mi tesis he aprendido a utilizar un montón de técnicas que me han servido de base para ahora abrirme, porque continúo en el mundo de la investigación, me concedieron una Juan de la Cierva, y entonces ahora estoy buscando nuevas vías, nuevas técnicas de análisis para poder continuar mi investigación por esta línea. A mí, desde que era muy pequeñita, siempre me había interesado mucho la ciencia, siempre sabía que estar en un laboratorio me interesaba mucho, no tenía muy claro en qué, pero luego ya conforme fui estudiando y descubrí la mineralogía, la cristalografía, las estructuras cristalinas, ya tuve claro que iba por ahí. Pues ha sido una etapa muy importante, ha durado cuatro años, ha sido duro en algunos momentos, pero bueno, yo creo que nos quedamos con todo lo gratificante que nos ha traído el doctorado, todo el aprendizaje recibido, y sobre todo el cariño tanto de nuestro grupo de investigación como de nuestras directoras, que han sido siempre un apoyo fundamental. Bueno, yo recuerdo, yo creo que el día a día en el despacho, el poder compartir con las compañeras, pues todos, tanto los intereses como las inquietudes que teníamos en toda esta etapa, los problemas que podían ir surgiendo, y cómo, pues con ayuda del grupo, los acabábamos solventando, ¿no? Así que bueno, yo sobre todo guardo ese cariño con mi grupo. Bueno, pues es una investigación sobre la influencia de los estilos de vida en la sintomatología depresiva, en la depresión. Entonces hicimos grupos en centros de salud de Zaragoza con gente que tenía pues alguna queja emocional, sintomatología depresiva, y lo que hicimos fue modificar esos hábitos diarios, como el ejercicio físico, la calidad del sueño, o la dieta mediterránea. Vimos que finalmente sí que tenían una influencia directa, así que bueno, yo creo que es muy importante poder seguir realizando estos grupos también de apoyo mutuo y apoyo social entre ellos, para que puedan mejorar en, bueno, en esta patología que es tan común, por desgracia, hoy en día. Soy profesora en la Universidad de Zaragoza, así que estoy muy contenta de seguir aquí. También es el primer doctorado en Psicología de la Universidad de Zaragoza, así que súper agradecida a toda la comisión académica que lo hizo posible, desde el grado hasta el máster, hasta finalmente el doctorado. Bueno, pues es súper importante, sobre todo en Ciencias de la Salud, hacer investigación de calidad, que todos los estudios estén avalados científicamente, para dar un poco lucha a las pseudociencias, que también van avanzando hoy en día de una manera muy rápida, así que eso, tenemos que hacer Ciencia de Calidad, y en la Universidad de Zaragoza se hace. Seguimos, seguimos tanto con depresión, como con otras patologías relacionadas con la salud mental, porque esto no para, no podemos parar hoy en día. Bueno, yo empecé estudiando Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria, y ya en tercero de carrera, alguno de los profesores me fichó por allí, te daban, tú tienes que venir a mi laboratorio, queremos que empieces a probar qué tal se te da. Yo recuerdo cuando entré en ese laboratorio, estaba encantada, me pareció una maravilla. Hice allí mi trabajo fin de grado, hice allí mi trabajo fin de máster, y ya me concedió una beca de la DGA, y empecé mi doctorado. Mi doctorado es sobre el uso de pulsos eléctricos de alto voltaje para la estabilización microbiana en bodega. Se trata un poco de intentar reducir los sulfitos, que los conoceréis, en el vino, un poco intentando dar salida a vinos ecológicos, vinos naturales o vinos sin sulfitos, que, bueno, aparte de ser un producto químico, hay muchas personas que son alérgicas, y, bueno, pues un poco para reducir el uso de químicos o conservantes químicos en la industria del vino y también mejorar otras etapas de la fabricación de vino. Bueno, en mi grupo de investigación, con esta línea estoy segura de que seguirán. De hecho, en la Organización Internacional del Vino y la BID, esta tecnología está a punto de aprobarse, y, en cierta manera, gracias a esta tesis doctoral y a todo el trabajo de mi grupo de investigación de hace muchos años, y estoy segura de que van a seguir trabajando duro para que esto se siga adelante y se consiga aprobar, incluso porque no aplicarse en bodega en algún momento. Pues yo ahora mismo me encuentro trabajando en Alemania, por suerte o por desgracia, bueno, es una experiencia internacional buena y bonita, pero me encantaría volver a mi tierra, a devolverle un poco lo que a mí se me ha dado. Se ha invertido en mi educación, se ha invertido en mi progreso, y me gustaría poder devolvérselo y encontrar aquí un trabajo y generar conocimiento aquí. Me fui porque sería una oportunidad muy buena, y, bueno, hay que aprovechar estas cosas cuando llegan y cuando es el momento, pero me encantaría eso, volver y poder hacer aquí mi trabajo.